Gravity Falls ha quedado en la mente de cada uno de nosotros, ya que es una de las series preferidas de casi todos. Fue una de las pocas que mezcló un poco de misterio con una animación para niños, y así logrando a atraer a casi a todo un público enorme. Sé que he dejado de subir videos de esta serie, pero jamás la olvidé. En esta vez vamos a ver un nuevo episodio de Verdader y Falso, en la que un suscriptor llamado Daniel Lodonio, a quien le mando un gran saludo. Me envió una foto muy polémica, y es que según lo que vemos en la serie de Gravity Falls, aparece una imagen de Freddy Krueger. Ahora, si no saben quién es Freddy Krueger, pues este es un slasher o un personaje de terror, que se te puede hacer muy familiar si a ti te gusta mucho el terror. Lo conoce como el asesino de la calle Elm, o el asesino de los sueños, ya que él asesina según en sus películas, por los sueños de los habitantes de esta calle. Y este tiene un gran parecido al que sale en Gravity Falls. Posee un suéter de rayas, un sombrero negro, y su parecido en su cara es bastante obvio, e incluso sus dedos, que los de Freddy son unas cuchillas. Tras hacer la investigación, te puedo decir que esto es un tal vez, y te diré mi razón. La imagen en sí es totalmente real, aparece en la segunda temporada episodio 10 llamado El Misterio de la Mansión Noroeste. El episodio en sí es acerca de una maldición de un siglo y medio atrás, cual fue hecha por no cumplir una promesa. De que todos los habitantes del pueblo cada año, irían a una fiesta hecha por la familia noroeste. Bueno, para que en realidad, el que está en el diario de Deeper sea Freddy, tiene que ser idéntico, pero a como es dibujada en la serie. Pero esto es básicamente una parodia a este personaje, y se sabe de mucha forma esto. Como los dedos de Freddy en Gravity Falls, este posee cubiertos en vez de cuchillas. Y también arriba hay un hombre muy gracioso y pista de que es una parodia, cual es el hipster de los sueños en español. Básicamente, es una parodia, pero muy genial, por parte de Gravity Falls. Si ven imágenes de algo sospechoso, cameos, u otras cosas, mándenla a mi página de Facebook. Y si eres el primero, aparecerás en ese video. Mira la lista de esta serie, y no envíes repetidas, pero si a ti te interesa, la tendrás en la descripción. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más. Nos vemos, hasta la próxima.